¿Qué tal amigos? Les saluda Jorge Rodríguez Grandes, director de Los Mirlos desde Lima, Perú, para saludar a Radio Corsover Network de Alicante, España. Gracias por apreciar y disfrutar nuestra cumbia amazónica psicotélica. Seguimos en sintonía. Felicidades y abrazos, amigos. Bendiciones. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.